No vamos en un plan de confrontación, vamos a buscar convencer, vamos a buscar el entendimiento del diálogo, como lo hemos hecho, pero yo también soy dueño de mi silencio. Hay una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, una relación de cooperación, de amistad, pero el tema básico es el del tratamiento.